Así es, muchas gracias compañeros en los estudios, César Mejía, como usted lo ha señalado, en este momento se ha registrado una fuerte balacera en el sector de la cantera, esto colindante con la colonia Flor del Campo y de igual forma con la colonia Vía Los Laureles. Es por ello que en este momento se están realizando fuertes operativos por elementos de la Policía Militar del Orden Público y Policía Nacional. Como resultado de este operativo ya hay dos personas detenidas en este sector, se están registrando también registros a diferentes viviendas de este lugar. Vamos a tratar de consultar con uno de los oficiales cuál es la novedad que se desarrolla en este momento aquí en el sector de la cantera. Dos personas detenidas hasta el momento según la información que ya nos han brindado en el sector. La Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público se encuentran aquí en este sector. Caballero, ¿qué datos tienen hasta este momento? ¿Dos personas detenidas? Sí, supuestamente dos personas detenidas al otro lado de la 19 ahí. Luego de una fuerte balacera registrada en este sector, ¿no hay personas heridas? Ahorita no sabemos porque andamos dándole búsqueda a los otros hechores que se dieron a la fuga para esta zona aquí en la cantera. El fuerte operativo se va a desarrollar en todas las colonias aledañas a este lugar para lograr más capturas. Así es, así es. En eso andamos ahorita ahí dándole búsqueda a los individuos que supuestamente se ingresaron a este lugar aquí. ¿Esto podría ser por pelea de territorios? Correcto, correcto. Muchas gracias al oficial, compañeros. Esto es lo que se desarrolla en este momento aquí en el sector de la cantera. Fuertes operativos por parte de la Policía Militar del Orden Público y Policía Nacional. Ya dos personas detenidas y en este momento los elementos también están en busca de más personas aquí en el sector. Nosotros nos quedaremos al pendiente para llevarles más detalles a ustedes a través de la pantalla de HCH Televisión Digital. Compañeros, en cámara de Joseph Hernández, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Buenas tardes.